Esto es InformandoToy y en este video quiero estar hablando acerca de la película Alien Romulus La cinta más reciente dentro de la franquicia de Alien Pues ya se llegó a estrenar, ya varios la pudieron ver y está siendo un éxito rotundo Al punto en donde estoy seguro que varios van a querer estar consiguiendo la figura oficial del xenomorfo de esta cinta De ahí que en este video nos estaremos enfocando en mostrar esta figura la cual está increíble Tiene un estupendo trabajo de pintura, de esculpido, tiene varios puntos de articulación Y creo que ya se pueden estar dando cuenta precisamente por las imágenes que tendríamos aquí Y ahora eso no es todo sino que también se estaría realizando Además de la figura individual que tiene un amplio detalle y tiene muchísimo cuidado en cada uno de sus puntos al lucirse Pues habría un set en el cual nos estaría incluyendo varias cosas las cuales nosotros podemos estar recordando dentro de la película Y que sería un gran set para estar aumentando los accesorios para esta figura Y también para la colección que tenga que ver con Alien y los xenomorfos Ahora todo esto estaría siendo realizado por la marca NECA Y ya hay varias páginas que estarían compartiendo la preventa de estas dos piezas Tanto lo que es la figura individual del xenomorfo así como también del set Esto estaría en Estados Unidos pero bueno en varias páginas se puede estar haciendo el trabajo de importación Y no dudaría que también otras tiendas físicas vayan a manejar estas figuras Ahora algo importante es que la preventa está abierta para estar pensando que se llegara a recibir este producto Al alrededor del mes de noviembre de este mismo año Más o menos el precio en el cual estarían oscilando tanto la figura individual así como también el set de accesorios Sería de unos 40 dólares aunque depende del sitio donde se esté visitando Y si es que estamos pensando en importar estas figuras, estas piezas Habría que estar resumando el precio por el envío Pero bueno ahora podemos estar dándonos cuenta del detalle de cada una de estas piezas En el caso de la figura individual no solamente viene la figura de xenomorfo Sino que también se estaría incluyendo con varios accesorios que creo que ya por sí solo Esto estaría valiendo demasiado la pena Y en el caso del kit de accesorios pues también creo que son varias cosas las cuales Creo que a varios les pudiera estar agradando unirlas a su colección En el caso del xenomorfo esta es una pieza la cual tendría 23 puntos de articulación Esto tanto las articulaciones de su cuello, cabeza, brazos, torso, piernas e incluso cola Estarían haciendo que la figura sea increíblemente dinámica Ahora junto con los accesorios pues podemos estarnos dando cuenta que habría por ejemplo Esos Chase Busters que serían la versión del xenomorfo justo después de haber salido del pecho De las víctimas de los facehuggers Y hablando de los facehuggers también habría diferentes versiones de estos En el caso del kit de accesorios se puede notar como es que habría estas cámaras criogénicas Donde estarían albergando a los facehuggers Habría tanto la versión de estas pequeñas cámaras cerradas O en todo caso ya abiertas o rotas Donde estarían saliendo los facehuggers Y también habría una versión de facehugger Que puede estarse acoplando al rostro de otras figuras de 6, 7 pulgadas Aunque la figura digamos de la víctima no se estaría incluyendo en aquel kit Ya junto con esto también pueden estar notando que habría otras piezas Pero creo que la que también estaría impactando sería el meteorito De el xenomorfo original de la película Alien Este bajo el nombre por los fans de Big Chap Pues este estaría en esta versión fosilizada O en un meteorito Que se logra ver justo al inicio de la película Alien Romulus Creo que todo esto junto estaría haciendo un increíble set Pero si es que solamente vamos por la figura individual del xenomorfo Creo que ya tenemos varias cosas que pudieran estar valiendo demasiado Pero demasiado la pena Ya esto es una invitación para que le den una oportunidad tanto a esta figura Así como también a la película Si es que aún no la han visto Si es que aún no la han visto Para empezar ni siquiera sé que andan haciendo en este video Porque si ya comenté algunos spoilers Pero también lo más importante ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Si no es más bien para estar yendo a su sala de cine más cercana Y estar disfrutando de Alien Romulus Una cinta la cual yo disfruté bastante Y que estaría recomendando ampliamente Díganme qué opinan acerca tanto de la película Así como también de esta figura De la marca NECA Además de los accesorios Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios Y sin más Llego al final de este video Esperando que les haya agradado Si fue así No olviden en dejar su like Compartir el video Y suscribirse al canal Nosotros fuimos informándote Y esperando que se encuentren muy pero muy bien Nos estaremos viendo con más figuras Más información Y con muchos pero muchos más videos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.